Hoy, 20 de diciembre, gracias a Dios, el día de hoy estamos acá para realizar el acto de inauguración de estos dos salones de clases que fueron gestionados por las autoridades correspondientes y el día de hoy se hará la entrega respectiva y la inauguración. Para esto pues tenemos el inicio de un pequeño programa, le dejamos tiempo a don Mario José Olcott con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendemos aplausos a don Mario por la oración. Tenemos las palabras de bienvenida por un integrante del Comité de Educación. Bienvenido a la autoridad local, el Comité de Educación, el Director de la Escuela. Al mismo tiempo, el Corporación Municipal, pues bienvenido. A lo mismo, el personal y el constructor, pues bienvenido. En el que se ve muy cómodo durante el tiempo, durante el tiempo, realizar el acto, pues bienvenido. Un fuerte aplauso, el Señor y el Dios en el momento. Muy bien, yo creo que acá está la representación de la Municipalidad, donde está el Profesor Elviro, el Profesor Hilario. Como también ya se mencionó, representante de la constructora y los que están presentes, sean bienvenidos. Gracias a Dios, el día de hoy, pues vemos las instalaciones, cada día pues se está mejorando, gracias a ese trabajo de la comunidad, por la gestión de las mismas autoridades comunitarias. Yo creo que todo esto va al desarrollo de la comunidad. En estos momentos, tenemos la intervención del representante del COCODE por don Basilio Zay. Recibamos con fuertes aplausos. Gracias. 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 A continuación, tenemos la participación de la máxima autoridad de la comunidad, el alcalde auxiliar, así de que el tiempo a don Efraín Pérez. Gracias. 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 Muy bien, en esta mañana, primero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de tener el don de la vida. Pues en esta mañana únicamente agradecerle al alcalde municipal del apoyo que nos ha dado, como dijo el vicepresidente del COCODE, en la cual pues nosotros no podemos hacer nada. Así darle gracias primero a Dios por todo que nos ha permitido, porque sin la cual nosotros no podemos hacer nada. Entonces damos gracias. Ahora veamos la diferencia de nuestra escuela, ¿verdad?, que ya está diferente. Ya los niños, yo creo que para ellos es una alegría, ya también el maestro y todo esto. Es un gran beneficio para nuestra comunidad. Así es de que le damos gracias a la corporación también, a los que están presentes. Gracias y bendiciones de parte del Señor. También no tengo demasiadas palabras, únicamente desearle también una feliz navidad y un próspero año nuevo. Si Dios nos permite la vida, seguro por ahí nos vamos a encontrar para poder saludarnos también, porque eso es parte de nuestra vida. Así es de que muchas gracias por este tiempo. Para la gestión yo creo que es una cadena lo que se realiza. Si no se motiva la comunidad, las autoridades tampoco se motivan. Pero si se motivan todos, ya la municipalidad es parte de su compromiso de apoyar las gestiones ante la gobernación departamental y así llegar hasta donde corresponde. Gracias a Dios, en este año, pues, nos damos cuenta que todos los salones de clases ya son de terraza. Ya esto es un cambio grande para la comunidad. La comunidad es una transformación y esto viene a beneficiar fuertemente a la comunidad, principalmente a los niños de la Escuela de Chichoy Alto. Yo creo que ellos van a estar cómodos a partir del otro año en los salones de clase. Para esto, pues, tenemos la participación del representante de la municipalidad y el tiempo es para el profesor Hilario. Recibamos un fuerte aplauso. Buen día a todos los presentes en esta hermosa mañana. Recibamos una gratitud a Dios por recibir las grandes bendiciones de parte de él, porque a través de él nosotros estamos realizando diferentes actividades que nos permiten llevar el pan de cada día en la familia. Un día tan especial que Dios permite a través de las autoridades municipales, a través de las autoridades comunales, diferentes organizaciones, que se hizo un equipo de trabajo para poder hacer que Pazún sea un Pazún totalmente diferente. Una comunidad que cada día está dando un paso hacia adelante, un paso al desarrollo. Esta es la manera, la forma de cómo nosotros, como padres de familia, como parte de la autoridad, pues pensamos en el bienestar de la niñez de esta comunidad. Un nombre tan especial, Chichoy, un nombre que resalta, un nombre que identifica a nuestro municipio que es Pazún. Nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes, al COCODE, a los señores de la alcaldía de esta comunidad, también seguramente al director y el apoyo de todos los padres de familia por hacer realidad de este proyecto que hoy estamos viendo. Este proyecto es un proyecto tan especial que está para el beneficio de nuestros niños y niñas de esta comunidad. En nombre del señor alcalde municipal, pues reciban un cordial saludo. Él no está con nosotros por la situación que él está viviendo, una situación un poco difícil de salud, pero esperemos en Dios que se recupere y también queremos decirles que en estos días sean ustedes parte siempre del desarrollo que siempre lo han hecho, lo han demostrado, pero también dejarlo solo hasta ahí. No es así, no es así, sino más bien tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando para el bienestar de nuestra comunidad. El día de ayer seguramente no había nivel básico acá, pero hoy sí, ya es un beneficio directamente para la juventud. Así es de que nuestras sinceras felicitaciones y un agradecimiento a cada uno de ustedes por ser parte de este trabajo tan grande, como también está el equipo de trabajo que ellos también le dieron todos los detalles. Muchas gracias, muchas gracias por ese trabajo, cada quien tiene lo suyo, tiene sus cualidades, el talento que Dios le ha encomendado. Muchas gracias, que Dios los bendiga.